Vamos a empezar a hablar de lo de ayer en el Bernabéu, si os parece bien, y si no os parece bien, también. El Madrid ayer afrontaba el primer reto de la temporada en la Liga de Campeones. Lo hacía en casa, en un horario inhabitual, en un horario que es el... no es el horario pata negra. Todo el mundo cuando piensa en la Champions piensa que el horario pata negra es el horario de las 9 de la noche, o el de las 9 menos cuarto, antiguamente. Pero el Madrid consiguió la victoria, consiguió el triunfo, in extremis, sufriendo, aunque de entrada hay que decir una cosa. Sí, jugaré al FC24, Goku Silver. Ayer instalé la PS5 ya en casa, poco a poco. El miércoles que viene hay directo especial FC24. Miércoles que viene. El Madrid ganó, ganó con apuros porque no cerró la victoria hasta el minuto 94, aunque hizo méritos de sobra, como para haber ganado mucho antes, porque llegó en infinidad de ocasiones a la portería del Unión Berlín, pero le faltó acierto, se encontró con el portero. Bueno, la generación de oportunidades y las llegadas al área rival estuvieron ahí. Pero el gol no llegó hasta el minuto 94 y el gol lo marcó el chico, el futbolista, el jugador, que se está convirtiendo en el líder, en el líder del Real Madrid en este arranque de temporada. Luego quiero analizar el partido del Madrid desde varios puntos de vista, ¿vale? Porque creo que es un partido a analizar desde varios prismas, por muchas cosas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, se puede analizar el arranque de temporada del Madrid y el partido de ayer del Madrid desde el punto de vista de un equipo que ha empezado la temporada con la lesión de Courtois, con la lesión de Militao, con la lesión de Vinicius. Por ejemplo, ayer el Madrid no puede contar con estos tres. Se puede analizar el partido del Real Madrid de ayer un poco desde la falta de acierto. Se puede analizar el partido del Real Madrid de ayer desde el punto de vista del deseo que mantiene intacto el Madrid en este tipo de citas, sobre todo en Europa. Se puede hacer el análisis del partido de ayer desde el punto de vista de si ante situaciones complicadas esa delantera José Luis Rodrigo es suficiente o no lo es. Bueno, hay, como en todos los partidos, pero en el caso de ayer del Real Madrid creo que podemos hacer una aproximación al encuentro desde diferentes puntos de vista. Y la vamos a hacer, ¿eh? Pero primero quiero detenerme y nos vamos a ir deteniendo mucho en este arranque de directo en la figura de Jude Bellingham porque me parece que lo de este chaval es digno de mención. Me parece que no hay nadie... A ver, no hay nadie. Siempre hay alguien. Pero que no hay nadie en el mundo del fútbol, más allá de la gente que es incapaz de ver más allá de sus colores, que no subraye el mérito, que no subraye el talento, la capacidad de oportunidad que tiene este chico. Que hay que recordar lo joven que es. Ahora lo dice SC David por aquí. Nos falta puncha arriba, pero el centro del campo es brutal. Luego, de eso también hay que hablar. Y creo que lo he dicho, ¿eh? También se puede analizar el partido desde el punto de vista de si el José Luis Rodrigo y demás es suficiente o no lo es, etcétera, etcétera. Un segundo. Que tengo aquí el gallinero un poco revolucionado. Un segundo, ¿eh? Vale. Decía. Lo de este chaval. Que con lo joven que es... Porque tiene, ¿cuánto? 19, 20, Bellingham... Siempre se me olvida. Jude Bellingham. 20. 20 que cumplió en junio. ¿Vale? Que este chico con 20 años. 20 años es un niño. ¿Vale? 20 años es un niño. Que este chaval con solo 20 años aterrice en el Real Madrid. Dice Jules que estamos exagerando. Como siempre digo, ¿eh? Como siempre digo, las notas... Las notas a final de temporada. De los jugadores, de los equipos, de los entrenadores, de todo el mundo. ¿Vale? Pero, hombre. Este chaval que acaba de llegar al Madrid. Que es aterrizar en uno de los equipos más importantes del mundo. En la superélite y en la aristocracia europea. ¿Vale? Insisto. Este chico que acaba de llegar al Real Madrid con solo 20 años. Que aterrizas en un vestuario repleto de estrellas y de jugadores que lo han ganado todo y lo han ganado todo muchas veces. En una temporada complicada porque el mercado para muchos deja al equipo de Ancelotti algo cojo. Quizá exagero. Pero no sé. ¿Ha marcado 5 goles en la liga? De esos 5 goles, muchos de ellos le han dado puntos y victorias al Real Madrid. Y uno en la Champions, en su primer partido, que le ha dado una victoria y 3 puntos al Madrid. También es cierto, y lo comenté el otro día. Desde un punto de vista puramente del juego y de su aportación al juego del equipo, creo que su temporada... Llevamos poco. Lo sé. Su temporada es de más a menos. Es decir, su partido en San Mamé, su partido en Almería, fue absolutamente apabullante en todos los sentidos. En todos los sentidos. Buenos días, Zon Vicente. Pero, aunque eso es cierto, aunque creo que su aportación colectiva al juego ha decrecido algo respecto a los dos primeros partidos, que fueron apabullantes. Tener ese sentido que tiene de la oportunidad de estar en el lugar en el que hay que estar. Porque antes leí a alguien por aquí en el chat que decía que es solo un empujabalones. Yo con esto no estoy de acuerdo, ¿vale? Eso es de detrás, ni muchísimo menos. Pero no sé si visteis la jugada del gol de ayer. El saque de esquina, el despiste de la defensa de la Unión Berlín. ¿Cómo recibe Valverde? ¿Y cómo Bellingham no está? No está, sino que llega. ¿Cómo Bellingham, cuando ve que Valverde va a armar el tiro, cómo va hacia la portería? ¿Ese instinto se tiene o no se tiene? Es que es así de sencillo. Ese instinto de ir, de acompañar la jugada, pasa muchas veces como en el baloncesto, y perdonadme que deje el fútbol para hablar un poquito de baloncesto. El instinto para ganar el rebote, sobre todo el rebote ofensivo, después del tiro de un compañero, ¿se tiene o no se tiene? Y yo creo que Bellingham tiene ese instinto de intuir dónde tiene, no que estar, sino que aparecer. Pero bueno, como siempre os digo, a lo mejor estoy diciendo una tontería. Yo entiendo que en esta batalla, en esta guerra que no cesa entre Real Madrid y FC Barcelona, pues hay quien le va a negar cualquier tipo de mérito a Bellingham, hay quien le va a negar cualquier tipo de mérito a Joao Félix o Joao Cancelo, solo por el simple hecho de que juegan en el equipo rival. Pero me parece que el inicio de temporada de Jude Bellingham, yo, al menos, está muy por encima de mi expectativa. De mi expectativa. Yo esperaba mucho de Bellingham, a quien había seguido en el Borussia Dortmund, pero no esperaba esto de Bellingham. Y no esperaba que Bellingham fuese el reparador en ese problema, o en esa vía de agua que tiene el Madrid con la finalización y con el gol esta temporada. ¿Vale? Eso, punto número uno. ¿Vale? Hay un vídeo en As de Carragher y Henry sobre Bellingham. Carragher diciendo que Bellingham tenía que jugar en el Liverpool. ¿Pero es que es de ayer? Garen Moon 19 o Garen Moon 19. Hostia, pues si me lo puedes pasar, me molaría ponerlo. Porque no lo he visto, sinceramente, no lo he visto. Luego, en este sinsentido en el que se ha convertido el fútbol para muchos, están los que dicen, pues que le den el Balón de Oro. Vale, gracias, Juanlu. Ahora lo pongo. Digo, que luego en este sinsentido en el que se ha convertido el mundo del fútbol, pues hay quien dice, Bellingham, Balón de Oro, no, no sé qué. Pues no. No. Al menos yo no lo digo. No creo que Bellingham haya hecho los méritos suficientes como para darle el Balón de Oro. Pero es que estés haciendo un arranque de temporada excepcional en un nuevo equipo, siendo importante y pesando en los partidos y en un equipo como el Madrid, no estás reñido con que no te tengan que dar el Balón de Oro. Claro que a Bellingham no le tienen que dar el Balón de Oro. Es que la gente que argumenta de esa manera, no sé, es que, como siempre digo, cúrratele un poco más, coño, ¿no? Ya se verá si Bellingham tiene, hace méritos o no hace méritos como para ganar el Balón de Oro o como para no ganar el Balón de Oro. Pero no creo que él esté ahora mismo en esa terna ni en esa situación. Pero bueno, gracias. Gracias, Telemón. Gracias por ese nivel 1. Mira, y es tu primera vez aquí en La Romaneta. Bienvenido a la familia de suscriptores. A partir de ahora no ves publicidad. Tienes butaca preferencial aquí en La Romaneta. Yo te agradezco mucho la confianza en el canal, a ti y a todos los que os suscribís. Por cierto, perdonadme, ahora sigo con Bellingham. Somos 90.310 seguidores en La Romaneta. Los que no me seguís, dale al follow porque, primero, Twitch os avisará cuando empiecen los directos. Y, segundo, a ver si pronto llegamos a los 91.000. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de fútbol verá que al Madrid le está salvando a Bellingham con jugadas aisladas, pero las carencias son muchas y se le va a hacer muy larga la temporada. A ver, ya os lo he dicho, el análisis del partido de ayer del Madrid se puede hacer desde diferentes vertientes. ¿Vale? Y esa también la abordaremos. Calma y tranquilidad. Mario Cortegana, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Romaneta. Me alegro mucho de tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí me pega un susto cuando he visto tu WhatsApp. ¿Cómo que la has visto? Claro, a ver, que te... ¿Pero qué te había dicho? ¿A las 10 o a las 10 y media? No, me habías dicho 10 barra inclinada. No sé cómo... Ah, porque no puse los dos puntos. Claro, y 10 y digo, pues se referirá a que es de 10 a 10 y media. No, 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 no. Yo he pensado, la he cagado. Digo, ya la hemos cagado. Pero bueno, ya está. Aquí tenemos a Mario para hablar un poquito. ¿Estuviste en el Bernabéu ayer? Estuve, sí. Muy bien, porque el partido, el primer partido que había estado fue el anterior de Liga contra la Real Sociedad, que estuvo bien porque, como se suele decir, tuvo alternativas y remontó el Real Madrid, pero no fue esto, por ejemplo, del Getafe, que además de la remontada tuvo ese gol en el último suspiro de Bellingham y que hubo una locura. Ayer lo viví. Es verdad todo esto que se dice. Ya lo noté en la jornada de Liga, pero ayer más. Creo que la gran animación del Real Madrid este año tiene más miembros y desde luego la acústica, yo no he estado todavía con el techo cerrado, pero la acústica me da la sensación de que ha mejorado también sin el techo echado y, no sé, ayer es que cuando entré, no sé si es la mística de la Champions, me parecía incluso que el estadio era más grande. ¿Te gusta a ti el nuevo Bernabéu? Lo digo porque aquí había, bueno, al final, las discusiones en Twitch, nunca sabes si estás discutiendo con gente que sería capaz de decirte que, yo qué sé, que Raúl fue un invento de la prensa simplemente por el hecho de que no son del Madrid, ¿no? Pero ¿te gusta el nuevo Bernabéu? A mí, yo no he estado todavía este año, pero me parece que ha quedado en el estadio de la hostia. A mí me gusta mucho. O sea, me parece que es un salto de... Y sé que falta terminarlo y tal y cual, ¿eh? Hombre, sobre todo eso que queda, pero cuando esto que se empieza a ver ya del vídeo marcador 360 que va a ver es una pasada, el techo. Y siempre aclarando que el Real Madrid, el estadio del Real Madrid, nunca, por así decirlo, ha estado viejo u obsoleto. Es decir, cuando tú ibas al antiguo Calderón, que yo estuve un par de veces, se veía, pues, que era un estadio con limitaciones muy obvias. El Camp Nou, ni te cuento, el Bernabéu, vamos, tú vas bastante también, no sé si estás de acuerdo conmigo, no es de estos estadios que, dices, necesita urgentemente una remodelación. Ahora, no le ha venido, pues, si seguía siendo de un 8 o ponle la nota que sea, pues ya va por la matrícula de honor. La remodelación está muy bien, creo que ya lo comenté contigo, no sé si fue contigo o con quién fue. Lo único malo de la remodelación es que nos han mandado al gallinero. Nosotros lo hablamos, sí. Y que narrar los partidos desde allí se ha complicado bastante, sobre todo para la gente ya de cierta edad como yo que llevamos gafas. Ayer me di una vuelta por el estadio en el descanso y me encontré con un seguidor, bueno, estaba trabajando en verdad en el estadio y me decía, y estuvimos hablando porque, bueno, veía de Foramigos y algún sitio más y estuvimos un rato hablando y digo, joder, pues aquí se ve muy bien y yo que tengo que ir tomando notas y luego escribo en casa y tal, digo, no me quedo porque no me he traído las gafas. Y te usas gafas y digo, de normal para todo no lo necesito. Digo, pero vamos, para el Bernabéu, donde nos han puesto sobre todo, necesito gafas, prismáticos y lupa. Estamos tocando el techo, pero bueno. Literalmente, sí. Casi literalmente, vaya. Cuando en los últimos días, últimas semanas, cuando me he metido en Twitter leyendo cosas del Bernabéu, la gente se quejaba un poco del aspecto exterior porque parece que queda ahí un poco entremedia, se ve como hueco, no es opaco del todo. A mí el diseño original no me parecía la de Eche, sin querer usarlo como se ha usado despectivamente en la prensa. Sí, lo de la lata de sardinas y demás. Un platillo volante, no sé, lo que quieras. O sea, a mí no me parecía especialmente bonito. Tampoco me importaba mucho porque sabía y intuyo por información y por lo que me contaban, lo que iba a ser el interior, que es lo más importante. Creo que no está acabado el exterior, vamos, pero no, no está acabado. Faltan proyecciones, cuando se hagan las proyecciones, creo que va a quedar chulo, pero vamos. Por quitarle hierro, digamos, al asunto, yo sigo en esas. Con que dentro esté como está quedando, lo de fuera creo que es un poco secundario. Y hay que tener en cuenta una cosa. Ahora hablamos de fútbol, os lo prometo. Que el porcentaje mayoritario de la remodelación del Bernabéu se ha completado, o sea, ya es un campo 100% o casi 100% operativo en cuanto al aficionado que puede ir, llenar el estadio y demás. Pero ahora queda ese porcentaje, que no sé si será de un 10, de un 5, de un 8, no tengo ni idea, que es acabar lo bonito, ¿no? Y entonces hay que esperar todavía, pues no sé cuánto tiempo faltará, pero para acabar de completar el estadio. Pero bueno, dicho esto, Mario, ayer victoria del Madrid, triunfo sufrido en el 94, en una noche como muy europea del último Real Madrid, con gol de Jude Bellingham. Yo lo comentaba antes, el Madrid acabó ganando en el 94, pero se le pueden poner muchos peros al partido del equipo de Ancelotti, pero bueno, el Madrid generó un caudal de oportunidades lo suficientemente importante como para haber roto el sistema defensivo de la Unión Berlín mucho antes. Que eso genera otro debate, que luego iremos a él. A ver, lo principal, yo creo que lo que hay que destacar es que con una plantilla que no es la más larga ni la más profunda de Europa, el Real Madrid ha empezado la temporada con un 6 de 6. Es cierto que el año pasado fue un 9 de 9, 9 victorias en los 9 primeros partidos, y que la temporada acabó sin la Liga y sin la Champions, que es, digamos, lo que más mide al Real Madrid. Es decir, es buen indicativo, pero no vinculante, obviamente, con los títulos. Pero empezar 6 de 6 con una plantilla en la que has perdido a jugadores importantes, en esencia Benzema, seguramente no se ha fichado, yo ya lo he dicho varias veces, que me parece que casi hasta negligente no traer un atacante más, comenzar así, me parece muy bien. Luego, en lo que respecta al partido de ayer, pues si no marca a Bellingham, el gol podría haber llegado mucho antes. Esto es como se dice muchas veces al analizar la Champions, la décima. A ver si el Madrid metió en el 92-48, pero es que mereció marcar y forzar la prórroga, incluso teniendo más tiempo para remontar antes de la prórroga, minutos antes. Ayer fue un poco lo mismo. Va a ser raro que a José Lu no le entre ninguna, porque, joder, lo remata todo, está jugando muy bien. Lo hablábamos antes, y yo creo que hay como una cierta, bueno, no sé si hay unanimidad, porque en el fútbol, fútbol y unanimidad son dos palabras que no casan bien. Pero yo creo, Mario, que José Lu no está jugando mal. Yo creo que ayer no jugó mal. No marcó y habrá quien le diga, vale, no jugó mal, pero este tío tiene que marcar goles, que al final siempre se puede mirar desde diferentes puntos de vista. Pero yo creo, Mario, que José Lu no jugó mal ayer. No, no jugó muy bien. Además, yo suelo tener predilección por los jugadores. El caso más evidente fue el primer Vinicius, que siempre lo intentan, porque no hay tantos de esos. Hay algunos que se esconden o que no generan. Y tener a un futbolista que sabes que vas a meter un balón en el área y te lo va a rematar, sea desde una ocasión clara a un córner de Modric que salta más que el resto y en un escorzo remata de cabeza, es muy importante. Además, José Lu es justo lo que ha definido en varias ocasiones Ancelotti en rueda de prensa, que es un jugador que el Real Madrid no tenía en la plantilla y que le viene muy bien. Luego, lo hemos dicho muchas veces, no es culpa suya que el Real Madrid no haya fichado a un Kane, un Lautaro, un Mbappé o un lo que sea. Y por ahí vienen un poco las dudas. Pero vamos, ayer para mí hace buen partido. El tema es que lo difícil que es analizar el fútbol y cómo cambia la opinión pública y los análisis de los medios, incluso en función de si entra la pelotita o no. Ayer, si no llega a marcar Bellingham, pese a que el partido no fue malo, en mi opinión, pudo haber momentos de más lucidez y otros de menos, pero hubiera habido muchos palos a la planificación, a la plantilla del Madrid, etc. Y yo estoy un poco ahí, me mantengo un poco ahí sin ser demasiado crítico, porque, por lo dicho, 6 de 6 victorias, sin Courtois y Militao, que seguramente no los tengas para el resto de la temporada, sin Mendy, que es tu teórico lateral izquierdo titular desde creo que fue el 30 de julio, sin Ceballos, que bueno, quizás sea la pieza menos que te duela menos no tener, porque el centro del campo está copado. Pero bueno, es otra pieza ahí que no tienes. Y, por supuesto, sin Vinicius creo que no me dejo a nadie. Bueno, y sin Arda Guller, que al final va a necesitar su tiempo, pero es uno de los fichajes y es una apuesta del Madrid. Vamos a ver cuánto se la crea Ancelotti y cuánto juega, pero son muchas bajas y estar así. Ahora, la duda, y creo que es mínimo el tercer año consecutivo que se tiene, es si con esta plantilla da en Europa. La Liga yo creo que va a competir. El año pasado no la compitió al final, lo cual es un aviso serio. Creo que es el tercer año que digo que a mí me falta algo arriba. El primero, el Madrid ganó el doble de Liga Champions. O sea, de primera ya me pongo en que sé que lo dijo mucha gente, pero bueno, yo hablo por mí y no me pude equivocar más porque al final, pues hombre, una plantilla que gana la Liga Champions, pues hay que pensar que estaba bien equilibrada. El año pasado creo que se notó bastante y con el bajón de Benzema o el mini bajón de Benzema ya era otro aviso serio. Y ayer el Madrid necesitó 32 tiros. 32 tiros, solo 7 a puerta para ganar al Unión Berlín en casa. Entonces, yo no me quiero quedar solo con el 1-0. Insisto, le concedo mucho mérito a la plantilla, a Ancelotti. Me decían desde el entorno de Ancelotti y hace un par de partidos que lo que más me llega del entorno de Ancelotti es que este grupo es muy competitivo. Lo demuestran, no se rinden hasta el final. Pero el indicativo este de 32 tiros, un 75% de posesión, no sé si fueron 15, 16, 16 córners. Bueno, pues te da la primera alarmita de que Europa suele ser diferente, no tanto en la fase de grupos y que, bueno, pues que se necesita más gol seguramente que en la Liga y que seguramente está Bellingham, que es un pepino, pero de Bellingham, aunque como siga así nos va a hacer dudar a los que decimos esto, no se puede esperar un mente más porque no es delantero. Claro, es que lo de ayer, bueno, pasa con la realidad en general, pero todo se puede mirar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, dices, el Madrid lleva 6 de 6, indiscutible. Pero luego hay quien dice, 6 de 6, ¿contra quién? Bueno, no ha sido un calendario extraordinariamente exigente. Dices, genera 30 y pico llegadas. Claro, pero es preocupante que es bueno generar 30 y pico llegadas. Pero hay gente que dice, sí, 30 y pico llegadas y solo marcas un gol. Claro, hay como un poco el contrapeso y supongo, Mario, que simplemente lo que hay que dejar es que fluya la temporada para ver dónde le lleva esto al Madrid, ¿no? Porque, claro, es difícil hacer la proyección. ¿Le va a llegar al Madrid cuando juegue unos cuartos de final contra el Bayern de Múnich? Coño, pues no lo sé. Porque a lo mejor ese día llega dos, enchufa dos y gana la Champions. Está Vinicius, por ejemplo. Claro, es complicado. Yo creo que la sensación sí que es de que la plantilla genera alguna duda por falta de profundidad y por falta de algunos perfiles, ¿no? Y luego el fútbol y el balón, pues ya dirá lo que pasa aquí. Pero mira, si tú revisas el, que lo tengo aquí a mano, el calendario del Real Madrid contra el Athletic, gana 0-2 sin apenas sufrir. Creo que hay un tiro ninguno a puerta de... Creo que es el mejor partido de la temporada del Madrid, el de Bilbao. Pero luego el 1-3 en Almería va de menos a más. Empieza estando por debajo contra el Celta. Es un gol también en la segunda parte después de desaprovechar un penalti. Pues eso es solo un gol de diferencia. 0-1 y ese gol de... Pues muy al final. No recuerdo el minuto, lo tengo aquí. Luego contra el Getafe, más de lo mismo. O sea, contra el gol del Celta es en el 81. Sí, te lo voy a decir ahora porque lo estoy abriendo. Remata José Lu y la caza a Bellingham. El siguiente partido, con remontada y en casa y sufriendo, es el que comentaba antes, que es también, si no en el último minuto de los últimos... 90, en el 90 marca Bellingham. Con el gol de Bellingham. Contra la Real Sociedad también tienes que remontar. Ganas otra vez solo de uno, igual que ayer. O sea, son distancias. Lleva cuatro partidos seguidos el Real Madrid, ganando con un solo gol de distancia, que no es tan habitual en el Real Madrid. Puede pasar. Y además con goles en los últimos minutos. No sé si he dicho 80 en Balaídos. El Getafe fue en el 90. Contra la Real, no tanto, pero ayer otra vez en el tiempo extra. Bueno, es un equipo que con todas las bajas que tiene, pues le cuesta y eso queda ahí. Bellingham no es tampoco normal. Es muy bueno. Ahí quería ir, ¿no? Lo de Bellingham tiene un asunto, ¿no? Porque no es que haya caído de pie. Es que ha caído de pie y con un pan debajo del brazo y con un boleto de la primitiva premiado. O sea, es que no se puede aterrizar mejor en el Madrid. Son seis goles más una asistencia, creo que es de los 11 que lleva el Real Madrid. O sea, es que es muy... O sea, bueno, es muy bueno, pero a la vez te deja esa cosa de no puedes depender tanto de un jugador, sobre todo, que es un poco lo que se decía de Benzema luego en los años anteriores, luego se le fue incorporando Vinicius, pero Benzema era delantero y era balón de oro. Bellingham en algún momento, puede que no porque este chico es un elegido, pero en algún momento puede tener algún bajón y desde luego es un centrocampista, todo campista, que reinventa de 10 Ancelotti, pero que no es un delantero ni es un especialista en esto. Entonces, no sé cuánto puede el Real Madrid fiarlo durante cuánto más tiempo a ello. Bueno, insisto, no por echar agua al vino, pero que cada parte buena y quiero ser consecuente también porque ayer es lo que también un poco se comentaba. O sea, que la victoria y el 6 de 6, no parezca que esto, como diría Homer, es el país de la piruleta, porque, bueno, está costando. También, bueno, ponle a la llegada de Mendy, que te da otra variante más y que si está bien y sin lesionarse, pues da fiabilidad, aunque muy poco en ataque, fiabilidad atrás. Ceballos le puede agarrar algún kilometrillo o algún minuto y aportarte algo también diferente y sobre todo Vinicius y a ver el impacto de Arda Guller. Todo esto, por cierto, teniendo en cuenta que es otro tema que ayer vi que a la gente y que yo he comentado mucho también, que es el de Brahim. Sí, mira, antes de entrar, antes de entrar, estábamos hablando de Brahim. A mí me... Sobre todo ayer, ya en otros partidos me ha sorprendido que Ancelotti piense tampoco en Brahim. Pero claro, ayer, en el Bernabéu, en el estreno de la Champions, con un equipo encerrado y que defiende de maravilla, que echase mano de Brahim en el minuto 80, a mí no sé si me deja... Si podemos llegar a la conclusión, Mario, tú sigues el día a día los entrenamientos del Madrid, yo no, de que Ancelotti quizá, que es un jugador que no le gusta demasiado o que no le está convenciendo en su regreso al Madrid o que ahí hay algo, pero lo lógico sería que hubiese tirado de él mucho antes. Y además que luego salió ayer y creo que el poco tiempo que tuvo jugó bien. Sí, se le notó... Había gente que me decía que se le notó muy acelerado. Hombre, estaba el partido para estar acelerado y su situación personal también es un poco así porque, claro, si tú vas viendo que no, pues sales a comerte el césped. Lo más curioso del caso Brian es que a mí la gente de Valdebebas, jugadores, entorno de jugadores, me dicen que los entrenamientos es un espectáculo, o sea, que es un... y que trabaja y que entonces, no lo sé, nosotros publicamos, publiqué cuando al poco de Ferrasel la vuelta de manera oficial que Ancelotti no que no le entusiasmara en sí pero que creía que salía perdiendo bastante respecto a Asensio. Me acuerdo además que gente cercana a Brian me dijeron no, esto no es verdad, esto no sé qué y yo dije, bueno, a mí me lo dice quien me lo tiene que decir y lo sé con conocimiento de causa y por eso lo digo no hubiera esperado y menos en un contexto así por ejemplo en el que falte Vinicius incluso en el que falte Arda Guller que no sabemos cuánto va a jugar pero bueno, que es un fichaje también y que puedes decir en la media punta porque Brian también puede ser media punta o jugar por la derecha le pueda quitar algún minuto es que faltan dos piezas arriba y su protagonismo está siendo muy reducido. Claro, es lo que comentaba yo Mario, si en un momento en el que no está Vinicius en un momento en el que no está Arda Guller en un momento en el que no tienes un 9 un 9 puro referencia sí que lo tienes que es José Lu pero que no tienes un delantero centro quizá tom mundial sus minutos quedan reducidos en un partido además como el de ayer a 10 no sé si de cara a diciembre el chico quizá toque la puerta del despacho de Florentino y diga oye a verme la puerta que vuelvo a Milán yo que sé me lo estoy inventando a mí él Brahim ha tenido varias oportunidades o sea siempre ha podido volver digamos si él hubiera dado ese paso antes y él siempre tuvo muy claro que que Milán estaba muy bien porque a su edad lo que necesitaba era jugar y como se disfruta es jugando y que eso iba a ser lo mejor para él sobre todo para volver al Madrid pero si no volvía al Madrid para su carrera no lo personalmente no lo entiendo o sea a mí es un futbolista que me gusta mucho sé que están en diferentes puntos de la carrera y que a corto plazo esta temporada seguramente un Asensio es más útil porque está más hecho tiene mucho gol y demás pero yo creo que o sea para mí el techo de Brahim es muy alto a mí me me gusta en mis gustos personales prefiero que este Brahim en la plantilla del Real Madrid a Marco Asensio es un jugador con mucha más chispa que pelea mucho más mucho más autónomo no solo en parada es verdad que Asensio cargaba el disparo muy rápido pero los espacios que abre Brahim todo lo que persigue ayer el gol se lo quita en la foto finish Bellingham pero si no está Bellingham el gol es de Brahim y está en todas en todos los minutillos que ha tenido ha dejado unos destellos bueno pues del futbolista que es y del que puede ser mi mayor duda en este sentido es con Ancelotti porque si no lo pones pues le vas a restar confianza y para mí es un jugador además que tiene ese algo diferente ese ángel ese duende de esa chispita que no tienen tantos futbolistas y no sé es algo que me preocupa porque creo que creo que tendría que tener más minutos y más oportunidades habrá que preguntarle a Ancelotti temprano más tarde sobre si ayer dijo en rueda de prensa ayer se le preguntó en rueda de prensa y dijo que bueno que sí que era uno de los jugadores afectados en este inicio de temporada pues como dijo de Modric pero que el plan es que tuviera más minutos dos cosas que quiero tocar contigo antes de que se nos pase el tiempo la primera es sobre volver si me permites un momento con Bellingham porque teníamos aquí una discusión bueno discusión de buen rollo porque afortunadamente la romaneta hay buen rollo y eso que a esta hora de la mañana somos mucha gente sobre Bellingham ¿tú crees que lo de Bellingham es suerte? no para nada además no se puede tener tantas veces suertes en tan poco tiempo no no lo digo para que lo argumentes aquí en el canal para la gente que discutía y que decía que lo de Bellingham es suerte ostras pero que casualidad que el rebote del día del Getafe le cae a él y el de ayer también le cae a él y que casualidad que esa foto finish se la gana el Abraham pues ahí tienes todo no no si yo digo que no es suerte y que además solo hay que ver seguir a Bellingham desde que Kroos va a lanzar el córner cuando recibe Valverde para comprobar que no es suerte pero claro como aquí se ha generado un debate es un empujabalones no sé qué digo bueno se lo preguntaría Mario lo clavó también Ancelotti esto ayer en rueda de prensa que dijo lo marca porque está más listo está más inteligente que otros jugadores y lo dijo en Balaidos en la rueda de prensa que ya marcó un gol ahí llegando muy bien en el área y dijo él no es un goleador pero es es espectacular en estar en el sitio y en el momento adecuados en el área y eso vale muchísimo tanto como un liderato en la liga y un pleno de victorias en la temporada o sea que para mí suerte en absoluto insisto cuando pasa tantas veces en tan poco tiempo suerte no puede ser Otro nombre que quiero ponerte encima de la mesa porque hay quien esperaba más de él sobre todo en este momento sin la presencia de Vinicius lesionado y que es un jugador del que se espera mucho esta temporada porque hay quien cree que el éxito del Madrid este curso pasa en buena medida por Rodrigo Goez ¿Cómo estás viendo a Rodrigo? ¿Qué te pareció Rodrigo ayer contra el Unión Berlín? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No marcó? Sí que es cierto que tuvo posibilidades ¿Te está acabando de convencer este Rodrigo que quizá está afrontando una temporada importante en su carrera o te está dejando frío o qué? No me esperaba más de él pero no al nivel de comentarios que he leído de que el Real Madrid lo tiene que vender o que Rodrigo no vale o que no sé cuánto y en el anterior partido también hubo bastantes mensajes de este tipo con Rodrigo me pasa un poco lo que decía antes con José Lu que esa debilidad por el jugador que siempre lo intenta ayer tiene muy mala suerte que si da al paro que si no sé qué bueno es raro que en esta secuencia de partidos en las que ha rondado el gol porque oportunidades ha tenido algunas bastantes de ellas generándose las él porque es un jugador también que sabe y que cada vez es más autónomo también es raro que en ninguna de estas le haya entrado o sea soy entre comillas crítico con su inicio de temporada creo que sobre todo en ausencia de Vinicius debería haber aportado más algún gol alguna asistencia más pero en absoluto con lo que es el cuadro completo de Rodrigo como jugador del Real Madrid asentado y que va a seguir dando esos pasos yo pienso que le ha podido afectar en algún punto la baja de Vinicius aparte de la de espacios que deja de Vinicius lo bien que se entienden los dos que además son muy amigos también por la presión que él se haya puesto de decir bueno no está Vinicius hoy voy a ser yo Vinicius porque Rodrigo es muy bueno y en algunos puntos puede ser más decisivo que Vinicius la temporada de la 14 se vio perfectamente por ejemplo en la Champions contra el City o contra el Chelsea pero en el día a día esa continuidad es muy difícil y yo creo que no tiene que fijarse en eso sino ser Rodrigo que con eso ya es suficiente y que y él ya lo ha demostrado además y de fondo ya aparece por ahí el derbi Mario que es el próximo reto del Madrid vas al Metropolitano por cierto si si voy hombre pues ahí nos veremos espero que que no me hagas el vacío como la vez que coincidimos en el Bernabéu y sudaste de mí absolutamente porque la gente de la Romaneta lo tiene que ver lo tiene que saber nos cruzamos Mario y yo en el Bernabéu y pasó de mí olímpicamente a ver si nos vemos y nos vemos yo voy muy pronto el domingo partido siempre bonito el derbi mañana si eso ya hablaremos de lo que se viene el domingo pero es partidazo tengo muchas ganas del derbi porque estamos a 21 de septiembre y hay una sensación de por todo porque la rivalidad lo podemos repasar si hablamos estos días mañana si puedes te pasas por aquí hablamos del derbi se ha calentado por muchos puntos desde la cantera a las directivas por la Superliga todo lo de Vinicius Courtois Luni las quejas arbitrales del Atlético de Madrid un montón de cosas y encima se da el añadido de que el Atlético llega en una situación que parece mentira después de cinco jornadas pero muy crítica porque una cosa es que si pierde con un partido menos es cierto porque muchas veces nos olvidamos y a mí se me olvida que el Atleti tiene el partido aplazado contra el Sevilla pero si pierde con un partido menos un partido por jugarse se quedaría a 11 puntos del Madrid que mantendría el liderato y 11 puntos en la sexta jornada que si quieres son 11 pero 8 perdón de ganar el partido que bueno eso hay que jugarlo y hay que ganarlo pero 8 puntos por detrás en tan pocas jornadas una cosa es que si me une ese autodescarte de la Liga todos los años también por estrategia y otra que a mediados de septiembre estés necesitando pues un un final de temporada tan espectacular como el de la pasada Liga para maquillar esos resultados tan malos que ha sido casi arrastrando y nuevamente con un inicio muy malo y además con muy mala imagen no solo el resultado en la Champions League eso será mañana que a ver si se puede pasar Mario por aquí y hablaremos de la Liga de cómo se ha hecho la digestión en la capital del triunfo europeo y de cómo llega el Madrid bajas etcétera etcétera para el derbi del domingo que veréis en Dazón y que tendré el honor de contaros Mario Cortegana gracias por pasarte por aquí nos vemos mañana si puedes un abrazo un abrazo el gran Mario Cortegana con el que hemos hablado pues un ratito sobre el triunfo del Real Madrid ayer en la Liga de Campeones que se ha hecho